La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso del Estado llevaron a cabo un foro en días recientes para analizar la propuesta de ley de movilidad del gobernador Márquez. El legislador panista aceptó que esta iniciativa tiene deficiencias, las cuales tendrá que subsanar el Congreso. Adelantó que el dictamen no estará listo antes de que termine este mes de febrero, que bueno, pues ya está muy avanzado, para que pase a los 36 diputados a aprobación en el Pleno, como se había anunciado. Sin embargo, dijo que la Comisión tiene prisa por sacar la propuesta para dar certidumbre a la sociedad en esta materia, la movilidad y el transporte. También se le preguntó sobre lo que planteó el exíndico de León del Partido Verde, Eugenio Martínez, en ese mismo foro, en relación a que la propuesta podría alentar los monopolios. Juan Carlos Muñoz consideró que Eugenio Martínez podría tener interés en que salga lo antes posible la ley, porque podría tener ya vehículos para que operen como taxis ejecutivos. O sea, lo acusó de tener un interés específico y no de plantear posturas en un análisis objetivo. Así lo dijo. Yo creo que todo es perfectible, ningún dictamen llega perfecto al Congreso. Y no solo estoy seguro que cuando salga siempre va a tener algo que perfeccionarse. Tiene que perfeccionarse, ¿no? Por eso esto se llama mejora continua. Lo que te puedo decir es que estamos trabajando, se recibió mucha información, la estamos procesando, estamos tratando de sacar lo mejor que se pueda de una ley que definitivamente sí le falta. Estamos conscientes, nunca hemos dicho que no le faltara, pero no estamos en posición de determinar si es la mejor ley o podrá mejorarse, ¿no? Estamos trabajando, la información que nos llega es mucha y tendremos que perfeccionarla. Difícilmente la terminamos esta semana. Sería irresponsable de nuestra parte ya que la gente mostró muchas inquietudes. Tendremos que atenderlas todas, hacer un análisis de toda la información que se nos hizo llegar y obviamente a partir de ahí procurarte un dictamen lo más pronto posible, eso sí. Se estaría postergando entonces tal vez para marzo. ¿No hay prisa para...? Mira, sí hay prisa. Yo creo que la gente está harta del tortuguismo legislativo, ¿no? Y en eso sí queremos marcar la diferencia. No son mis tiempos, son los tiempos de la ciudadanía, no son los tiempos del Congreso, son los tiempos de la certidumbre.